Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito y diseñado para que aprendas paso a paso y por ti mismo todo lo que necesitas saber sobre este fantástico instrumento Recuerda suscribirte Hola, estáis en laescuelademusica.net y en este vídeo perteneciente al curso de guitarra eléctrica para principiantes vamos a aprender el acorde de la 7 El acorde de la 7 es poniendo el dedo 2 en la cuerda 4 y el dedo 3 en la cuerda 2 ambos en el traste 2 El dedo 2 en la cuarta, traste 2 y el dedo 3 en la segunda, traste 2 Simultáneamente Rasgueamos con la púa de arriba a abajo y obtenemos este sonido la 7 repetimos cuerda 4 traste 2 cuerda 2 traste 2 con el dedo 3 simultáneamente la 7 este acorde lo podemos combinar con el que ya pensábamos mi menor de acuerdo que es un acorde muy fácil porque solo tiene dos dedos y aquí pasamos a la 7 que es el acorde que hemos aprendido hoy en este vídeo los acordes tienen un nombre mi menor la 7 que hay que aprendérselo este cambio es importante que lo trabajemos es un cambio sencillo y por eso empezamos por él esto ya daría para acompañar alguna canción o algún trozo de canción bien estáis en la escuelademusica.net este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés nos vemos en la próxima lección y recordar suscribiros a la próxima lección Gracias por ver el video.